...y para que no vuelva a pasar más. Quisiera que nos dé un nombre completo. Sí, mi nombre es María Isabel Chorovic de Mariani. Y todo el mundo me conoce como Chicha Mariani. Hay quienes ya se han olvidado de mi nombre, a pesar de que siempre me dicen Chicha. Contanos un poquito cómo comienza esta tremenda historia de tu hijo, tu nera y tu nieta. Estoy buscando a mi nieta Clara Anaí Mariani desde el día en que desapareció, mejor dicho, fue secuestrada y la desaparecieron las fuerzas en conjuntas de esta última dictadura militar. Clara Anaí vivía con su papá y su mamá. Su papá era mi hijo, Daniel Mariani, y la mamá, Diana Terugi, de Mariani. Sí, ellos se habían casado ya hacía unos cuatro años y no podían tener hijos por un problema de sangre RH negativo de Diana. Pero al final nació tan esperada, tan querida, la nena Clara Anaí, el 12 de agosto de 1976, acá en La Plata. Vivían en la calle 30, número 1134, de la ciudad de La Plata. ¿Dónde nace Clara Anaí? ¿Cómo? ¿Dónde nace Clara Anaí? En el hospital hay una resistencia mía a nombrar, que increíble. Increíble, porque me resisto a nombrar el instituto. Incluso un día me tuvieron que internar ahí, y me escapé a la madrugada del día siguiente, no pude soportar. Está tan lleno de recuerdos, de tanto dolor, de tanta esperanza, de tantas frustraciones, hasta me olvido de nombre. Es el Instituto Médico Platense. ¿Lo recuerdas? Gracias. En la calle 1. ¿En la calle 1? Y ahí nació, fue un día muy especial. Mi marido en ese momento estaba en Europa, director de orquesta, y estaba trabajando allá. Como sabía que iban a ser, sabíamos que iban a ser Clara Anaí, se vino, dejó sus tareas allá, y se vino a esperar a la nena. Y vivíamos en la calle 44 y 21 de La Plata. Nos avisa mi hijo que está por nacer Clara Anaí, no Clara Anaí, el bebé. Y no sabían si era nena o nene. Y que nos apuráramos. Así que sacó el auto, mi marido, salimos corriendo. Y al dar vuelta en una plaza, le dije, apurate, apurate, es una nena. Me dice, ¿cómo sabes que es una nena? ¿Quién te dijo? Le digo, nadie me dijo, sé que es una nena. Así que, bueno, corrimos como locos, llegamos. Y estaba mi marido, mi hijo, sentado en una antesala, en el hospital, muy serio, muy pálido, solito. Dijimos, llegamos a tiempo, sí, dice, todavía no nació. Le digo, ¿y por qué tenés esa cara? Y me dice, ¿sabéis la responsabilidad que es traer un chico al mundo en este momento? Y bueno, seguimos charlando. Después nos llevaron a ver la nena que ya había nacido. Estaba en, bajo observación por el tipo de sangre hasta que le hicieran los estudios. No tenía problemas. La vimos a través del vidrio de la nursery. Mi suegra, yo esperaba que fuera tan bonita como era toda la familia, porque son toda gente muy linda. Y qué veo que Clara Nahí tenía mi cara. La vi tan parecida a mí. No dije nada y mi consuegra me dice, ¡ay, chiche, es tu retrato! ¡Ay, podía haber elegido otro rostro, dije yo! Quería que se pareciera a ellos. Y ahí se van de alta a la casa de... De la calle 30. De la calle 30. Sí. ¿Cómo transcurre el resto del tiempo? Ese tiempo, bueno, primero fueron a la casa de mis consuegros y se quedaron allí dos días, porque la partera que la atendió Diana era quien había hecho nacer a Diana misma, o sea, era casi de la familia. Entonces quería tenerla cerca, qué sé yo, así que se quedaron ahí dos días y después se fueron a su casa propia. Allí, yo no sabía en ese momento que tenían una imprenta oculta, pertenecían a la organización Montoneros y... ¿Vos sabías de su militancia? Sabía de su militancia, más o menos. Ajá. Empezaron a decirme algo y empecé a protestar, como crepe todas las madres de aquel momento. Ajá. Y de a poco me fueron, por miedo, y después, de a poco me fueron diciendo, sin llegar a saber el compromiso de la imprenta en la que imprimían la revista Evita Montonera. Ajá. Y fue la causa de su muerte, imprimir eso, porque imprimieron en el número anterior al ataque a la casa, o sea, el de octubre, el número de octubre del 76, publicaron que existían vuelos y que tiraban gente viva al mar, y que existían campos de concentración, entre ellos la ESMA. Fue la primera vez que se publicó en ese entonces semejante cosa. Así que se encarnizaron hasta que encontraron la casa y la bombardearon durante cuatro horas, el 24 de noviembre del 76. ¿Quiénes fueron los que la bombardearon? ¿Qué fuerzas fue la que la bombardearon? Todas. Estaba el ejército, siete de infantería de acá de La Plata. Marina, aéreos, bomberos, todos los cuerpos de la marina también, helicópteros, aviones y una impresionante cantidad de patotas con trajes comunes, generalmente campera de jean y pantalón de jean. Fuerzas conjuntas, todos, marinos, aéreos, y supongo que debe haber también, haber estado algún capellán, porque a todo lo largo de la búsqueda, declaran ahí, y de toda esta lucha, siempre aparece un capellán por ahí. Rodearon la casa, muchos de ellos han declarado, después obligados por las circunstancias, por la tarea de los jueces, que yo siempre tuve un juicio abierto durante todos estos años, o sea, 36 años. Así que algunos han dicho verdades, otros han dicho mentiras, pero unos dicen que hicieron un llamado antes para que salieran si había criaturas. Eso no se oyó, en ninguna, hay una grabación, me olvidé de contarles. Un chico del barrio, cuando empezó a escuchar los tiros, que se oyeron en toda la ciudad de La Plata, el tiroteo, colgó un micrófono en la pared de su casa, hacia la calle, y grabó la primera parte del ataque. Eso lo tengo guardado. Y lo he presentado también en la justicia. Bueno, un tableteo de toda clase de fusiles y demás bichos, que yo no le conozco el nombre. ¿Quiénes estaban en la casa, chicha? Bueno, estaba Diana, que estaba sirviendo la mesa. La nena, por supuesto, con ella. Mi hijo no, porque se había ido al Consejo Federal de Inversiones, en la capital federal, donde trabajaba, pero estaba con licencia esos días. Tenían un emprendimiento de conserva de alimentos en la casa, y fue a hacer una entrega o un contrato en Buenos Aires. Se fue a la una, mi hijo, y el ataque fue a la unicuarto. Bueno, estaba también el chico, un joven que atendía la imprenta, que estaba justamente en imprenta, en el fondo de la casa, en un doble pared, que se llama Juan Carlos Peiris. Había otro joven de Humanidades, profesor de Humanidades, Roberto Porfirio, que murió en la casa. Ahí estaba refugiado, porque acababan de asesinar a su mujer. Había quedado él vivo y la nena de ellos, Cecilia, y los habían guardado en la casa de mis hijos, hasta que encontraron una ubicación para ir a algún lugar. O sea que estaba Roberto Porfirio. Su nena, por suerte, no estaba. La tenía una amiga fuera de la casa. Entonces, ¿quiénes mueren en la casa? ¿Cómo? En la casa, ¿quiénes mueren? Diana. Bueno, falta otro todavía. Mendiburo Elizabeth, que era arquitecto, y estaba casi, un poco por casualidad, pero era componente del grupo de ellos. Bueno, y un médico joven, Juan Carlos Bocio, que estaba, casi diría, fue auxiliar a los que estaban defendiéndose y quedó allí. Todos ellos murieron, menos claran ahí. Diana murió en el patio, saliendo de la cocina o el baño. Y ahí está la duda. Hay dos versiones sobre Clara Nahí. La primera versión decía que había sido dejada en la bañera por Diana, como han hecho otros militantes con sus hijitos, en un caso similar, ¿no? Unos dicen que Diana la acababa de dejar tapada con colchones y la matan a Diana al salir de ahí, desde arriba del techo, donde estaban, del techo de los vecinos, estaban, el chocolate, dos esbirros de él y un muchacho esconza, y de ahí le tiraron a Diana y la partieron, parece, en dos por la espalda la mataron y cayó. Como decía, esta versión decía que la nena la había dejado en la bañera. Sí. Y la otra decía que la llevaba consigo y había caído sobre el cuerpito de la nena y se salvó, y le encontraron después de la añadeza. Esa era la primer versión de 20 años, más o menos. Después apareció la otra, que le habría sacado un soldado o de los primeros seis que entraron en el momento que se terminaron de matar a todos, y que este soldado vio cuando lo sacaban un personaje de civil. Pero esto merece un comentario aparte porque es nuevo. En esas dos versiones circulaba todo nuestro trabajo. Es que si salió de allá, que si la dejó o la llevaba con ella, que si quedó en la bañera, que dónde fue a dar y todo lo demás. 20.000 versiones. Pero la realidad la sabemos ahora. Ahora, en el mes de julio, tuvimos la suerte de tener éxito en la búsqueda que llevábamos de seis años buscando un soldado que ya sabíamos antes que había estado en la casa, pero no conocíamos nada de él, salvo que estaba en Bolivia, y que era jugador de fútbol, arquero, era argentino. Lo buscamos por todos lados y de todas las formas posibles y nunca pudimos dar con él. hasta que el 10 de diciembre del año pasado vino un sobrino de él a decirnos que ¿por qué no le habíamos preguntado nada? Que él sabía todo. Nos queríamos morir porque, claro, sabíamos que alguien había estado ahí que era un soldado y nada más. Entonces, ¿cómo buscarlo, no? En una oportunidad él había venido de Bolivia y con su familia habían ido a visitar la casa y contaron que él estuvo ahí y no dejó su dirección. Ahora lo ubicaron, chicha. Lo ubicamos ahora después del 10 de diciembre que el sobrino fue a decirnos que él estuvo siempre esperando que lo buscáramos. Bueno, que lo... Sí, que le hiciéramos preguntas. Se hizo todo un trabajo muy grande en este mes de enero, febrero, marzo hasta lograr tener todo y tener su nombre a quien le agradeceré mientras viva y aún después por haber tenido al fin la valentía de declarar lo que lo tuvo sufriendo durante tantos años y él no se atrevía a hablar porque, bueno, amenazas, miedo... ¿Qué declaró, chicha? ¿Sobreclara a Nahí? Sobreclara a Nahí. Y declara... ¿No sabías esto? No, chicha. No, claro, si es nuevo. Bueno, hace un mes, dos meses yo hablé con él ya personalmente de acá, yo, el de Bolivia. Consintió, pero quería saber más, entonces viajó de acá uno de nuestros más queridos amigos de la asociación, el doctor Litsky. Hizo un viaje para hablar con él, decirle que cómo estaban las cosas, que se podía declarar, que íbamos a garantizar su seguridad, todo eso. Después pidió que fuera una abogada de nuestra o un abogado para que le explicara bien cómo se hacía. Bueno, al final terminaron viajando el juez Rosansky, presidente del Tribunal Oral Ahora, y su secretario estuvo allí, el cónsul de Brasil, hicieron una declaración por vida conferencia. Y dijo que él vio sacar a Clara Nahí a 15 centímetros de él. O sea, lo pasaron rozándolo con la nena en brazos. Que la nena iba envuelta en una cortina de color fucsia, con estampados verdes y castaños, y que la llevaba un hombre alto de traje de jean, la sacó del fondo, lo habían dejado a él como guardia, cuidando la puerta con su falo, o no sé cómo se llama ametralladora esa. Y él sentía tanto tiroteo, tantos gritos, tantas cosas, pasaba el helicóptero, se acercó al fondo y ahí vio lo que estaba pasando. Lo encontró su jefe, que era el enfermero Cabo Bazán del regimiento, le dijo que se fuera donde lo habían dejado de guardia en la puerta del carache. Se fue ahí y en eso sale este señor alto, flaco, pero con rulitos, que puede ser una peluca, y que la llevaba con mucho cuidado hacia la calle. Ahí, en el mismo umbral, apareció un hombre bajito, muy soberbio, muy soberbio, es lo que más lo define. Parece que la única persona con esas características, muy petiso, era el jefe del regimiento, el coronel Presti, y la toma en sus brazos a la nena ahí en la puerta, cruza la calle y la pone en una camioneta sur del regimiento, donde hay un hombre albulante, se acerca a otro hombre, sube, la toma a la nena y arranca el, él estaba con el motor en marcha, así que no hace nada más que adelantarse, velozmente y se toma por la calle 30 como ya sabíamos y desaparece. O sea, este soldado ratifica la versión que vos tenías de este hombre petiso, el que vos venís denunciando sistemáticamente. Sí, además el coronel ¿cómo es el nombre? Presti, ya murió, murió hace mucho. Desde ese momento que sacan aclaran ahí de la casa hasta hoy la han usado como instrumento de tortura para mí porque no paré de correr detrás de ella dejando de lado todo. No creo que haya pasado un día en todos estos 36 años en la que no haya, no haya estado yo buscándolo. hasta cuando me despierto en la noche pienso maneras y maneras y maneras. Bueno, sigo con lo que pasó en la casa. Mataron a todos, hicieron un, llevaron en chapas a todos los muertos de la casa, al jardín de la casa, los pusieron alineados, esto lo cuenta un, el morguero, una ambulancia que tenían para morgue transportando los muertos y heridos, sobre todo los muertos, pero también heridos. Este dice, los llamaron a declarar en el juzgado y dijo que los alinearon y los describió con la ropa que llevaban y todo en el jardín. El juez le preguntó ¿había alguna criatura? No, dice, todos adultos. De ahí del jardín los transportaron a esa morguera y él los llevó a enterrarlos en el cementerio de La Plata, dijo. Este, bueno, Diana la fuimos a buscar con mis consuegros a que nos dieran el cuerpo de ella al día siguiente y el cuerpo de mi hijo. Después supe yo que mi hijo no estaba. No, lo mataron ese día. Lo mataron el primero de agosto del 77 también en La Plata. Pero a Diana nos la negaron, dijeron que no, que estaba quemada y que no podían entregarnos nada y yo pregunté por la nena, por mi hijo. Dice, de su hijo quedaron los cristales de los anteojos. Mentiras, porque no, no lo habían muerto. Y de la nena, ¿qué nena? Dice, no había ninguna nena. Desde ese día, o sea, el día siguiente de irla a buscar a la comisaría que actuó y la comisaría Quinta de La Plata, la estamos buscando. cuando la negaron, no estaba en la casa. Todos los avias corpus, todas las búsquedas que hice y presentaciones día y noche andando, buscándola por los barrios, por todos lados, siempre, en ese momento, dijeron no estaba en la casa. Nada había, hasta las Naciones Unidas a la OEA, a la Administración de Estado Americano, le contestaron que la nena no estaba en la casa y que habían muerto siete personas adultas. No es así, hasta ahora sabemos que eran cinco, salvo que no haya algo oculto que yo supongo que han traído a alguien más o hay alguien que yo no sé. Costó mucho encontrar quiénes estaban, quiénes habían muerto ahí, cuántos eran. Como te digo, hasta ahora sabemos que eran cinco, pero se supone que pueden ser seis. ¿Hablaste con algún representante de la Iglesia? Oh, lo primero que hice, creo que todas las madres y abuelas, parientes, primero recurrimos a la Iglesia, es donde uno primero va. Hablé con tres obispos, arzobispos, pero lo que nunca conté, no me acuerdo me lo he declarado nunca, es esto que voy a decir ahora. Mi marido que estaba en Italia en ese momento contratado, se vino y me dijo ¿por qué no le vamos a preguntar al padre Colabella que era el organista de la catedral? Y como era músico y mi marido era músico, eran amigos. Dice, vamos a preguntarle y decirle que nos ayude, nos fuimos inmediatamente, nos atendió el padre Colabella y nos dijo y esto yo no le di importancia en ese momento, que no podía hacer nada, pero que sí podía ir a hablar con los pilotos de los Hércules que tiraban la gente al mar. Esto era en diciembre del 76. Para ver si sabían algo. O sea, ahí nos estaba confesando y yo lo pasé por alto porque me parecía que todos lo sabían que era una cosa que sí. Bueno, por supuesto muy afligido por lo que nos pasaba pero ahí quedó el padre Colabella y lo que él podría saber que seguramente supo. Después fui a ver a Monseñor Piqui que estaba ahí con el entonces arzobispo Plaza Plaza no me quiso recibir y estoy sospechando recién ahora por qué no me quiso recibir. Creo que él sabía perfectamente lo que pasaba con la nena. Bueno, y su secretario o vice o qué sé yo qué que estaba en la catedral también era Monseñor Piqui. Me mandó a hablar con él no sacamos nada me dijo que estaba bien que nos siguiéramos buscando porque estaba muy bien la nena que sí fuimos a ver a Monseñor por suerte me olvido muchas veces el nombre de él el capellán que estaba en la capilla de la Marina en Buenos Aires no me acuerdo de este momento el nombre él dijo que la iba a conseguir para una semana después que fuéramos a a buscarla. el cardenal no, no, no el cardenal era tórtolo no, era el capellán este hombre tan conocido ya me voy a acordar seguro y fuimos ahí a pedirle a él dijo que como no habíamos ido antes que tendríamos que haber ido enseguida y que él sabría que tendría que buscarla pero seguro que la iba a encontrar como estaba vestida la nena me preguntó también llenó una ficha la puso en su fichero y nos dijo que volviéramos una semana después y le preguntó a mi marido usted se la lleva y yo entendí se la lleva y le dije no, yo no me voy hasta que me encuentre la nena y dice no, me refiero a las dos si la consigo y se la la semana que viene bueno volvimos a la semana que viene estaba enojadísimo que dejáramos de molestar que no fuéramos ahí a jorobar a la gente que tiene su trabajo y que estaba muy bien en una situación muy económica muy buena que la iban a cuidar mucho y que nos dejáramos ya de entorpecer las buenas acciones de los militares bueno no volví nunca más bueno también fui al comisario hay más sacerdotes también lo de Colabella no lo había contado nunca lo de Piquisí que al final no hizo nada Monseñor Montes que alguien amigos nuestros alguien me hizo acordar que Monseñor Montes de la catedral también había casado a los chicos en la iglesia él y los había preparado a ella la había bautizado a Diana y a Daniel Daniel era bautizado no, no, los casó a ellos sí, los casó y los preparó y la bautizó a Diana entonces fui me atendió muy bien y le conté lo que me pasaba qué es lo que le pedía me dijo bueno, perfecto señora cómo no, cómo no y yo me iba y le dije pero no le dije el nombre sí, dice Daniel y Diana Diana, cómo me voy a olvidar de ellos dice con el tipo de casamiento que hicieron bueno volví unos días después y me echó de la iglesia que por qué yo no me dejaba de molestar a la gente a qué gente le dije a la que la tiene dice y a nosotros que tenemos otra tarea que hacer dice esa chica está bien ha salido de un centro peligroso dice ahora está bien está segura y dice y le digo ¿qué tengo que hacer? es mi nieta llorando yo y me dijo es reze y le digo no hago otra cosa que rezar diciendo de un padre polaco por lo tanto la religión va dentro mío aunque yo no quiera me dice reze reze y como yo le seguí diciendo lo mismo me dijo se levantó se cruzó la sotana y dijo salga le falta fe desde ese día no volví a la iglesia nunca más bueno también había ido a ver al comisario que actuó en el ataque a la casa comisaría quinta y eso fue lo primero que hice y el comisario Sertorio llevó una carta de recomendación de una persona que lo había criado educado a quien le debía todo Sertorio y me dijo me recibió a mí sola y yo a toda la gente y me dijo que me iba a decir la verdad pero cuando yo lo dijera en algún lado lo iba a negar mientras él viviera y lo hizo hasta la última vez que lo llamaron ya próxima a morir siguió diciendo que admiraba mucho mi trabajo mi búsqueda a mí por lo tesonera pero que él nunca me había recibido que yo estaba confundida y me negó todo y lo que me dijo fue búsquela por la ropa porque ya le deben haber cambiado el nombre la identidad y todo ¿se acuerda qué ropa tenía? le digo sí la tejí yo así que sé lo que tenía puesto y dice que bueno que fuera a buscarla que me recibía por su amigo porque por mí bueno prácticamente insulto el sentado yo parada todavía no me había acostumbrado repetime el nombre de quien estás hablando Sertorio bien no me acuerdo el nombre no importa Sertorio era capellán era el comisario comisario de la comisaría quinta de la plata pero te contestaba lo mismo que la iglesia que todo y después fui al juzgado de menores por primera vez ahí encontré a la asesora este Lidia Pelleno que fue yo digo la creadora de abuelas de Plaza de Mayo porque ella me explicó que existían otras madres otras abuelas y yo no sabía nada y y que la fuera a ver y bueno le dije denme la dirección de una eran dos la que ella conocía me dio la dirección de Alicia de la Cuadra que fue como una bendición para mí porque hasta la muerte de Licha hace dos o tres años fue una amiga invalorable y juntas hicimos toda la labor de tantos años ustedes fundaron abuelas claro entonces me fui a la casa de Alicia a pedirle que trabajáramos juntas porque solas teníamos siempre puertas cerradas hablamos toda la tarde me explicó todo lo que pasaba y que yo no lo veía quedamos en ir a Buenos Aires a una entrevista con no entrevista a una reunión que se hacía en la plaza San Martín de Buenos Aires con Cirrus Vance que era el enviado de Carter que venía a ver qué pasaba en la Argentina yo que no sabía nada de todo eso me fui tampoco he ido a Buenos Aires sola nunca siempre he ido con amigas con mi marido en el auto no sabía ni qué se tomaba para ir allá y fuimos y me encontré con la sorpresa de ver un montón de mujeres todas juntitas en un en un espacio un montón de soldados con perros que orisqueaban por todos lados y el monumento San Martín y el enviado de de Jimmy Carter de Cirrus Vance y de repente las madres que venían a traer una corona entonces estaban todos los jefes ahí y y los perros a mi siempre yo siempre le tengo un poco de miedo a los perros así que me inquietaban y de repente las madres se pusieron los pañuelos y y salieron corriendo a entregarle a Cirrus Vance su testimonio y yo también me habían dicho que llevara Licha me había dicho que llevara un papel con la historia y lo que pedía y demás y yo me quedé así con el papel el micrófono el micrófono sí con el con el papel así no pero está pasando el micrófono perdón no no sí bueno me quedé con el papel contra mí no supe qué hacer no me di cuenta que tenía que correr entre los perros y llegar hasta este hombre y vino una ya se iban y vino una mujer corriendo ya se habían enterado todas y yo era nueva y y que iba por primera vez y me dijo entregaste tu testimonio no le dije me lo arrancó de las manos y salió corriendo para entregárselo a Cirrus Vance y esa mujer después supe que era Azucena Villaflor la famosa madre desaparecida ese recuerdo es el que yo tengo de ella bueno ahí empezó ya la ahí con dicha habíamos arreglado para hablar con las abuelas que estuvieran allí para invitarlas a agruparnos para trabajar y ahí en esa misma plaza nos fuimos corriendo hacia un jacarandá florecido hermoso ubicándonos ahí y ese jacarandá es el que está justo enfrente de la puerta del círculo militar ironía de las ironías ahí nos vimos por primera vez las doce primeras abuelas ajá ahí con arreglamos ya para encontrarnos y ahí siguió este la historia de abuelas éramos doce que como se llamaba la organización en ese momento abuelas argentinas con nietitos desaparecidos ajá y después con el tiempo bueno Ebe insistía que nos uniéramos al grupo de las madres nosotros sabíamos muy bien que no podíamos porque la búsqueda era distinta ajá y los caminos distintos muy distintos y no íbamos a tener problemas así que no queríamos juntarnos las dos organizaciones ajá y nos reunió Pérez Esquivel que nos ayudó mucho ajá durante todos todo ese periodo ajá y nos abrió las puertas en muchos lugares ajá y hizo una reunión Pérez Esquivel y nos reunimos las padres y las abuelas a discutir qué decidíamos y decidimos aceptar sí el nombre de Abuelas de Plaza de Mayo porque todo el mundo ya nos llamaba Abuelas de Plaza de Mayo ajá y seguir cada una por su parte pero trabajar todos los juntos que pudiéramos ¿no? ajá así nació Abuelas y fue creciendo 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 sí el 10 de la creación ahí debajo de Jacarandasi el 21 de noviembre del 77 ajá y ¿dónde empieza tu tu intuición o ¿dónde recabaste? ¿quién te dio datos que te llevaron a orientar tu búsqueda hacia Marcela este noble ¿eh? Marcela noble Marcela noble bueno después quiero hablar un poco de mi hijo y mi nuera ¿no? ¿cómo no? sí bueno Marcela noble yo no sé por dónde llegó la primera sospecha mía pero creo que fue cuando asumió Alfonsín un poco antes de que asumiera cuando ya ganó Alfonsín cuando estaba la democracia en camino la señora de noble se fue a Europa con sus chicos y los dejó en un colegio en Suiza sí después cuando ya vio que no pasaba nada ella pensaría que iba a haber algún pedido qué sé yo nadie según vos salvo nosotras entonces ya volvieron los chicos pero paseó por toda Europa con ellos siendo recibida por los principales este personajes de toda toda la parte europea y yo vi una foto donde estaban con el papa y yo tengo unos tobillos muy especiales muy polacos y ella tenía mis tobillos que yo no los veo en ningún lado más que en mí entonces pensé qué raro esta chica con unas piernas tan iguales a las mías cuando tenía esa edad y en todos los lugares donde iban publicaban fotos en el Clarín y después se empezó a decir que eran adoptados después me llamó Kelly para decirme que buscara Patricio Kelly Patricio Kelly para decirme que buscara en Clarín que buscara ahí una dos tres veces este ya una sospecha después fueron sumándose sumándose las los datos las cosas que iba recibiendo fui haciendo un gran álbum con todo lo que tenía de ella una carpeta enorme que después la dejé en Abuelas que está en Abuelas este bueno y fue creciendo después a medida que avanzaba cuando tuve fotos de ella completas y actuales bueno más me convencí y la historia por ahí me enteré que la hija de adoptiva de o falsa de la señora de noble había sido llevada por Juan Fiorillo que fue a uno de las patotas de camps a Buenos Aires para ser entregada y que habría intervenido con señor plaza y todo eso coincidía con cosas que yo había ido aprendiendo de lo mío aprendiendo y así fui acumulando acumulando y cada vez me parecía sin estar segura hasta tener los análisis y además empecé a estudiar la historia de de la familia noble y después conseguí ese famoso libro que hay tres nada más dos en Estados Unidos y uno que nadie sabía y estaba ahí en la ESMA ¿qué libro? un libro de Kelly donde cuentan la historia de toda la búsqueda del emporio de de noble ajá bueno es tan largo de contar que prefiero eso dejarlo ahí nomás ¿no? sí, sí lo dejamos ahí sí y quiero hablar un poco de Diana Diana fue alumna mía en primer año del liceo Víctor Mercante estaba hablando de de Diana mi nuera sí que fue alumna mía cuando tenía 12 años sí en el liceo Víctor Mercante de la Universidad Nacional de La Plata y que era una hermosísima criatura increíble todo el mundo la la admiraba por su purisa era como una cosa prístina estaba siempre en primer banco y me miraba mientras yo daba mis clases sin imaginarnos jamás este que iba a llegar a ser mi nuera ¿no? ¿clases de qué le dabas chicha? ¿eh? ¿clases de qué le dabas? educación visual e historia del arte más que nada historia del arte bueno Diana estudió humanidades su papá era Mario Terugi reconocido geólogo es director del museo de ciencias naturales acá y su mamá era Genoveva Dawson de Terugi botánica también profesora de la del museo de la facultad de allí y tenía varios hermanos cuando pasó esto en la casa de ellos que los destruyeron su vida todos ellos tuvieron que mandar sus hijos al exterior este así que un desparramo de familia como en todas ¿no? bueno Diana era una excelentísima alumna en la universidad muy querida muy querida muy inteligente y lo que me preguntábamos de me preguntabas hace un rato de noble la mamá que no beba Cupid le decimos que todavía vive es muy parecida a Marcela Nolde muy muy parecida este bueno eso también fue una de las pruebas que yo me puse para seguir buscando en esa dirección mi hijo nació el 11 de enero del 48 1948 yo vivía en Mendoza porque bueno empiezo al revés yo nací en San Rafael Mendoza mi marido había nacido en La Pampa ¿en qué fecha naciste? ¿cuál es tu fecha de cumpleaños? el 19 de noviembre cumplo año yo del 23 este año voy a cumplir 89 y mi marido era de La Pampa y fue a la Universidad de Cuyo a a estudiar música y yo había ido a la Universidad de Cuyo a estudiar plástica Bellas Artes ahí nos conocimos ahí nos casamos nació nuestro hijo ahí el 11 de enero del 48 cuando tenía un año decidimos venirnos a la capital porque mi marido tenía que seguir su carrera musical en aquel momento él tocaba viola en la orquesta que se acababa de fundar en la Universidad de Cuyo así que nos vinimos acá rindió el examen en el Teatro Argentino fue aprobado y nos vinimos enseguida los tres mi marido primero rindió y ya se quedó acá trabajando y yo me vine con mi hijo de un año y nos instalamos acá en La Plata esa fue la iniciación nuestra yo estudié otra vez acá la carrera de Bellas Artes porque por una cuestión política éramos todos antiperonistas en la Universidad de Cuyo y abandoné yo en el último año porque nos sacaron los profesores magníficos que teníamos toda Universidad Nueva tiene siempre muy buenos profesores y yo dije no vuelvo sino que ingenua sino vuelven los profesores que están buenos y que habían sido dejados de cesar claro no volvieron y yo tampoco volví entonces cuando nos vinimos acá me inscribí en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Plata hice toda la carrera de nuevo y no me arrepiento acá seguí cerámica también quiero mencionar un poco la vida de mi hijo nació en Mendoza como dije antes nos vinimos acá creció yo cuidé mucho de que estuviera gran tiempo de su gran parte de su tiempo en la casa de mis padres que vivíamos cerca porque hizo esa vida que yo soñaba para él árboles juegos en el campo perro para él solo y así que estaba un poco en la casa de mi madre y un poco en mi casa y ya cuando tuvo que ir a la escuela bueno empezó la trasladamos a nuestra casa definitivamente y tuvo las mismas enseñanzas que tuve yo de mi padre los que fueron para mí muy valiosas y que han sido los que me permitieron soportar semejante drama en la vida y ahora estoy sola y quedé sin nada de familia ya y bueno estudié en la escuela primaria acá en La Plata después en la secundaria que eligió pidió elegir en La Plata Daniel hizo el colegio secundario en un lugar donde él pidió y anduvo buscando en qué colegio podía estar porque no quería que nadie le hiciera sombra él quería valer por sí mismo y no porque nos conocieran a su padre y a su madre que éramos nosotros nos conocían mucho sobre todo en el ambiente de la universidad entonces él no quería sombra salió varias veces nunca le dijimos dónde fue pero volvía que no encontraba en ningún lugar ningún colegio de La Plata donde no nos conociera hasta que un día vino sí con la noticia que había un colegio donde no nadie nos conocía le mintieron porque nos conocían también y fue a un colegio experimental muy bueno que le permitió desarrollar muchas actividades con una hermosa elección en el último año del colegio secundario se presentó a una beca de American Fair Service en Estados Unidos con gran susto mío pero antes había querido hacer un curso de planeadores yo pasaba de susto en susto las perspectivas que ponía por delante le dijimos con mi marido no no le dimos permiso para los planeadores pero sí nos dijo entonces ¿me puedo presentar a una beca en Estados Unidos? bueno sí pensando que jamás me lo bueno la ganó ese fue un año a Estados Unidos con cuatro chicos de La Plata a distintas ciudades de allá de allá él hasta entonces pensaba estudiar física y todos estábamos convencidos que iba a estudiar física ya había había demostrado que del arte nada ni de música ni de plástica cero entonces bueno iba a estudiar física cuando fue allá se encontró con un ambiente distinto lo hicieron recorrer distintas universidades distintos colegios tenía 18 años 17 para 18 y era el último año de su carrera secundaria y al final volvió con la noticia de que no iba a estudiar física porque era el de encierro y él quería actividades en la sociedad en la gente ayudar y todo lo que sueñan los chicos generalmente de esa edad entonces tenía que buscar qué estudiar le escribió al partido en ¿cómo se llamaba? de Luciano no me voy a acordar así que no lo voy a decir bueno le escribieron los hijos de este famoso político y le dijeron que según ellos por lo que él les había escrito cuáles eran sus intereses le convenía seguir ciencias económicas pero desde lo político lo siguió entró en la facultad hizo sus años de estudio y hizo un viaje que fue definitorio para su destino quizás un viaje con unos chicos que conocía de yudocas de la plata y se fueron a misiones a dedo y recorrieron todos los lugares que pudieron y aprendieron todo lo que pudieron pero encontraron un chico huérfano que vivía en las policías porque no tenía donde dormir andaba suelto tirado por las calles se hizo amigo de ellos y les pidió que lo trajeran y mi hijo le dijo que me iba a pedir a mí que lo adoptáramos y el chico se quedó con esa ilusión porque no lo iba a traer no se lo iban a dar a él andaba suelito por ahí y y eso le afectó muchísimo y una cárcel que vio donde tenían a los a los presos en muy mal estado muertos de hambre gritando por las ventanas pidiendo un cigarrillo también lo marcó y para colmo fueron hacia el interior de la zona de allá para acá y tuvieron que dormir en una casa que había sido del Che Guevara de la familia del Che Guevara y durmieron en la cama que había dormido el Che Guevara entonces venía enloquecido y me contó y yo le pregunté ¿quién es el Che Guevara? porque no tenía ni idea de quién era el Che Guevara así que ahí creo que fue donde él definió su destino bueno entró a la facultad y siguió a ir a conocer a Diana se casaron y después está toda su vida trubutana a él lo mataron el primero de agosto del 77 en una esquina donde acababa de ir a mudar a Laura Carlotto que era compañera de militancia de él y la había mudado porque la habían seguido y él volvió a la casa esta donde estaba ella y ahí lo mataron en la esquina están todos los impactos en la pared todavía hicieron ahora una pericia en las balas y hay restos de pólvora en el interior de los huecos que están en una pared donde hay un baldío de una cuadra o sea que el viento la luz la lluvia de 36 años no han borrado los rastros de las balas que están todas ahí ahora pusieron una baldosa en recordación de él y a mí me cuesta mucho hablar de de mi hijo porque era una criatura tan tan especial siempre tan inteligente tan humano tan querer ayudar y con un montón de de perspectivas en el futuro y lo mataron allí primero con los balazos y después lo pateaban en el piso dicen los vecinos después busqué su tumba seis años hasta que al final me dijeron que habían tirado sus huesos a la fosa común del cementerio de la plata y lo mismo con los huesos de Diana yo estaba pidiéndolos hacía seis años y cuando me avisaron hacía seis años que los habían enterrado así que no los tengo entonces me dediqué a buscar su hija Clara Nay tan querida por toda la familia en mi casa éramos pocos mi papá polaco venido de Cracovia por la guerra aquella y lo sacó la madre antes que muriera como otros hijos de ella y acá se casó con mi madre argentina 17 años menor una mujer que siempre nunca estuvo enojada rarísimo ahora me doy cuenta yo que era muy rara que nunca estuvo enojada cualquier rarita que se encontraba por el camino a los cinco minutos no decía que a más me hubiera gustado tanto pero tanto que Clara Anaí conociera a esa abuela tan alegre a ese abuelo bisabuelo en realidad tan reflexivo tan ético y a toda su familia pero no la usaron para torturarnos a todos y todavía han cambiado durante todos estos 36 años dijeron los esbirros de la dictadura que estaba primero cuando estaba en la casa durante dos o tres años después que había la habían llevado los compañeros de mi hijo después que había muerto después que tal Camps publicó en un diario que estaba en España y que la tenía mi hijo que estaba vivo allá y que se escribía conmigo y yo lo iba a visitar han inventado cuanta cosa pudieron hasta la última carta que me mandó una carta manuscrita de Chocolat diciéndome que la deje en paz que está arriba con el señor feliz y que yo la inquieto con mi búsqueda que yo estoy convencida que se llevaron los niños los esbirros de la dictadura militar cívico-militar para torturarnos con su ausencia y por eso nos pusieron tantas barreras en el camino para que nunca nos encontráramos en especial aclaran ahí han inventado tanto han mentido tanto a mí no me pudieron matar hasta ahora pude hacer muchas cosas en este intervalo para ayudar a que no pase nunca más esto que me duele tanto hasta aquí y 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 Gracias.